Este es el santo Ah, le enseñé también hasta abajo y agarré la soga por acá se baja a pescar abajo, puta ¿Me gustó o no? No, no es así, abajo sí Acá en la soga le agarré la soga, acá te puse la soga y va para abajo Miren, Iván Blanco, ¿está? No es la peña, déjame ver clarito Hace un minuto lo que está golpeando que va a caer pescado ahí Bueno, no hay pescado ¿No? Yo voy a caminar, por favor No hay pescado, no hay pescado 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 ¿Está buscando esta ahí? ¿Está buscando listas? ¿Está buscando listas? ¿Ah, sí? Me abrió el trabajo así también, acá Como están agotados así el agua, entonces la chita Me agarra, ¡pum! De ahí, desmalleado ¿No? Claro, ahí no hay dije Y ojo, que ahí en cualquier momento, ¡pum! El tío pegó un lenguadazo ahí ¿Así, perdón? Y lo jaló por allá Claro, ahí agarró, pegó, 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 pegó Igualito agarró la corvina Está jalando así, ¡pum! Agarró la corvina Corre, lo cerran por allá Tienes que tener buen encordel Dale, 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 que se vaya Pues si lo ajustas Después mete a la peña, algo así Entonces le das, se va para afuera Y ahí ya corres para allá Y lo sacas por la playa Por la playa Por acá no lo puedes levantar, pe Ahí hay sorpresa Cuando uno roba acá y sorpresa, pe Una vez tiré ahí, acostado esa peña Pero para afuera y venía recogiendo mi cordero así Robadera No, no sentía la lisa Porque después era recogiendo así para sentir la lisa Cuando veo que... ¡Bum! Metala Un chito Sí Te había comido el anzuelo Te había comido el anzuelo Te comió el anzuelo Te comió el anzuelo Me gustó el brillo Ah Me brillaba, se lo paga por el anzuelo Acá hay sorpresa Sí Sí Hay que tener mucho cuidado, pe Hay que saberse parar Hay que saber dónde se pone No Muy al filo Te resbala ya cae Pero si te resbalas al filo te vas para abajo Mira, está arenado que vamos a pescar, mire Sí, pe No, ahí no llegamos No llegamos Tira un tiro de ahí, pe De ahí para afuera Sí Claro Cárgalo Aguántala Vamos a probar, pe De acá para afuera Vamos a cargar, yo no tiro si quieres A ver Sus, 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 sus He, ve, ve, ve Vamos a ver para acá Ya va sí la tengo acá es que cae bien bacán pero no hay golpe este es el flésor el flésor está tirando Ya recogieron, está buscando un muñeco. Hay que saber recoger, cuando está ya cerca, acá hay peña abajo. Hay que levantar acá y repito. Como que todo va rápido. Si lo dejas, el plomo que se asiente, ya no lo saca. Así la proba. Vamos a marchar.